Hoy podemos decir oficialmente que Vudú es un delincuente y no estamos ni faltando respeto a nadie, estamos describiendo, estamos describiendo. Entonces pensaba que en Argentina hemos perdido la capacidad de sorpresa. Y es muy delicado cuando la sociedad ya no se sorprende por nada. Cuando nada te sorprende es porque todo puede pasar, por más ridículo que sea. Uno se pregunta a veces cómo pudimos tener a un vicepresidente delincuente como Maduro. Un señor que además de quedarse con una imprenta, que es lo más importante, puso en el domicilio de su documento nacional de identidad un médano de una playa de San Bernardo, Avenida Costanera 6635, tomando por idiota a la gente. Un señor que hace pocos meses fue autorizado por la ANSES, pese a ser un chorro, a cobrar una pensión vitalicia de 400 mil pesos mensuales. Cuando la mayoría de los jubilados gana 20, o 18, o 19, este delincuente, porque es un delincuente, iba a cobrar, espero que con esto lo frene el ANSES, señora Roberta, espero que lo frene, ¿no? María Fernanda. Cuatrocientos mil pesos mensuales. Teléfono ANSES, esperemos que frene la pensión vitalicia, porque no creo que a un delincuente le paguen cuatrocientos mil pesos, ¿no? Y la respuesta es siempre la misma. ¿Por qué? Porque en Argentina aceptamos como sociedad que puede pasar cualquier cosa. Nos acostumbramos a convivir con situaciones absolutamente insólitas. ¿Te parecía posible que un diputado nacional, en plena sesión, le manosee los senos a su pareja? Bueno, en la Argentina eso es posible. El ya exdiputado Juan Emilio Ameri argumentó que quería probar la prótesis mamaria, la flamante prótesis mamaria de su novia celeste. Y lo hizo, adelante de todos, lo hizo. No le importó nada. ¿Ves que Argentina es un país que da para tener a un vicepresidente chorro que cobra cuatrocientos mil pesos? ¿Te parecía posible que el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, se ponga a negociar con los policías acuartelados que sitiaban la quinta oliva con Vito Velo? También estaba. Una locura. Pero en Argentina eso es posible. Un conflicto que era de Kicillof, por otra parte, en tema de la provincia de Buenos Aires, terminó con la insólita intervención del secretario de Comunicación y Prensa de la Nación negociando con la policía en la calle. ¿Cuál es mi punto? En Argentina pasa cualquier cosa. Y nos parece normal. ¿Te parecía posible que un aliado del gobierno como Grabois usurpe ilegalmente la estancia de una familia peleada entre sí y dijo, tan peleado voy a aprovechar y me meto? Una escena de teatro. El grotesco criollo era eso. Pero en Argentina eso es posible. Es más, el gobernador Entre Ríos nunca se metió, se borró a propósito. Es más, hubo funcionarios del gobierno nacional durmiendo en la casa de los Echeveres. Es más, el presidente terminó elogiando a Grabois. En Argentina puede pasar cualquier cosa. ¿Te parecía posible que barras de boca, de gimnasia, de los Andes, de Racing, copen la Casa Rosada en el medio del velatorio de Diego Armando Maradona? En Argentina, increíble, impensable, inaceptable. Pasó. En Argentina pasó. En Argentina todo es posible. Es más, hubo ministros que salieron corriendo. Es más, el presidente salió a pedir orden con un megáfono en la mano. Debe haber pocas imágenes que resuman tan bien como esta el problema de autoridad que tiene nuestro presidente. Nuestro presidente tiene un temita con la autoridad. Primero, porque es un presidente puesto por la vicepresidenta. Ya ahí hay una anomalía. Segundo, porque es un presidente con un gabinete loteado. Tercero, porque es un presidente que cedió las principales cajas de poder. YPF, ANSES, PAMI, no las maneja él. Las maneja Masa, las maneja la Cámpora. Él no las maneja. Es un presidente con poco poder. Y cuarto, porque es un presidente retado por carta. Retado por carta. Ese presidente no tiene mejor idea que tratar de ordenar a los barras gritando con un megáfono en la mano. Che, nadie lo cuida, presidente, ¿no? Nadie lo expone. Es un presidente expuesto a hacer un papelón institucional. Pero hay más, porque mi punto es, cualquier cosa puede pasar en la Argentina. ¿Te parecía posible que un canciller de la nación invente parte de una conversación entre el presidente de Argentina y el presidente de Estados Unidos? De Estados Unidos. Imposible que eso suceda en un país que pretende más o menos ser un poquito serio. En Argentina eso es posible. El canciller Felipe Solá inventó que Alberto Fernández le pidió a Biden cambiar al representante de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el presidente Fernández le pidió dos o tres cosas muy importantes para Argentina. Una es el visto bueno, la ayuda, la buena fe, la buena voluntad, digamos, del director de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Este, porque actualmente no estamos teniendo muchos soles en ese sentido. Con el director que resta acá, que debe cambiar, deberá cambiar después el EFN. El gobierno que se va, no está haciendo las mejores actitudes en ese sentido del Fondo. Y el presidente Biden le dijo que, el presidente Biden le dijo que iba a tratar de liberar, o saldar, saldar, esa fue la palabra que usó, esa fue la palabra que usó, los problemas financieros de América Latina. A mí lo que me preocupa, hay una diferencia entre ser un chamullero y un mitómano. El chamullero chamulla, el mitómano miente. Me preocupa mucho la gente que inventa escenas. Porque chamullero está lleno en Argentina, está lleno. Es más, te puedo enumerar, hay muchos chamulleros en el gobierno de Macri, en el gobierno de la Reta, en el gobierno de Alberto. Ahora, ser un mitómano es más complicado. Porque vos tenés que poder planificar en tu cabeza toda una escena que nunca pasó. Eso nunca pasó. Nunca pasó. Fernández nunca le pidió eso a Biden. ¡Biden! Y Biden nunca le prometió nada, porque ese tema nunca estuvo en agenda. Vos te das cuenta la gravedad institucional que tiene que un canciller de la nación invente cosas. Que supuestamente dijo el futuro presidente del país más importante del mundo. Manoek inventó de Estados Unidos. Y además el gobierno venía mal con Trump. Entonces el gobierno argentino ve en Biden una mínima esperanza de cambio, ¿entendés? Y esto lo arruinó. Entonces viene el canciller y ficciona un diálogo entre dos jefes de Estado. Por eso yo digo que en la Argentina puede pasar cualquier cosa. Y nosotros seguimos porque el día a día nos pasa por arriba. ¿Sabes lo que dicen en Washington? No querés saberlo. Que el canciller delira, que se meten barras en la Casa de Bolón. Que es un país complicado de la Argentina. Ya no somos un país conflictivo. Somos un país que no lo toman en serio. Eso a mí me duele. No me da bronca. Me da dolor como argentino. Que digan ¡Ah, Argentina! El que tiene ese canciller que inventa cosas. ¡Ah, Argentina! El país que se le meten las barras en la Casa de Gobierno. ¡Ah, ese es el país! Ese que está en el sur. Sí, ese es Argentina. Y a mí como argentino me da vergüenza que digan eso en el mundo. ¿Sabés qué? El único motivo por el cual Felipe Solá sigue siendo canciller es que el presidente tiene 2.578 problemas más. Si no, ya le hubiera limpiado una patada. ¿Sabés por qué no lo echa? ¿Sabés por qué no lo echa? Porque sabe que viene alguien de Cristina ahí. Porque lo está esperando Valdés, porque lo está esperando Tayana, porque lo está esperando Cecilia Nahón o el que sea. Ese lugar lo está esperando alguien de Cristina. No tengas dudas. No lo echa por eso. Por eso digo que nos hemos acostumbrado, señores y señoras, a que en Argentina pasa cualquier cosa. Nada nos sorprende. Nada nos conmueve. Siga, siga, decía la Molina. Siga, siga. A ver si entendemos esto. Este fue el año donde un gobernador como Gildo Infrán cerró las fronteras de su provincia por tiempo indeterminado. Dejando afuera 8.321 formoseños. Entre ellos el caso de Víctor Mallorquin. Una persona enferma de cáncer que había viajado a Chaco para hacerse rayos. Pidió permiso para volver a Formosa a terminar el tratamiento y no lo dejaron pasar. ¿Sabes lo que pasó? Finalmente le dieron el permiso. Cinco meses después de muerto. Peseció. Solo en el Chaco. ¿Te parece posible que eso haya pasado en Argentina? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esto es real. Pasó en una provincia que maneja la misma persona que gobierna desde 1995. Yo me acuerdo, hablábamos de Tevez antes, cuando Carlitos Tevez viaja con Boca a Formosa en 2015, Copa Argentina, y tuvo la pésima idea de criticar la pobreza formoseña. Salimos del aeropuerto en Formosa, vamos camino hacia el hotel, entonces soy de mirar mucho, porque me gusta mirar mi país, entonces voy mirando mucho. Y la pobreza cae en Formosa muy, muy grande. La pobreza cae en Formosa muy, muy grande. Es muy grande, y me puse a mirar eso cuando llegamos de repente entramos a un paredón grande y entramos al hotel. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Con casino, con todo. Con casino, con todo. Y salía del paredón ese y la gente se estaba pagando de hambre. Pagando de hambre. Pagando de hambre. ¿Sabés lo que le contestó Jorge Santander de la Jefatura de Gabinete de Formosa ese día? Lavate la boca para hablar de nosotros, hijo de puta. Sos un villerito europeizado. ¿Sabés lo que dijo Infran ese día? Pobres hay en todos los países del mundo. Formosa. 51% de pobreza según el INDEC. Uno de cada dos familias vive en un rancho. 70% de empleo público. Bueno, 70% ganó Infran también en las últimas elecciones. Mirá. ¿Te das cuenta por qué perdimos la capacidad de sorpresa? Porque un jugador de fútbol, un crack, critica la miseria de una provincia y le responden hijo de puta. Argentina es ese país donde cualquier cosa puede pasar. Entonces, es imposible sorprenderse con la noticia del día. Cuando nos enteramos que Amado Vudú, que hoy se recibió formalmente de delincuente, asesoró en medio de la pandemia al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El mismo gobernador que decía estar preocupado porque en su provincia habían cerrado los cabarets. ¡Cuál chiste! A mí me preocupa todo porque si se abre un sector los otros se esperan y van a presionar también porque no ellos. Entonces, el sector transporte es uno de los elementos, si no es el elemento con acceso más importante. Acá tenemos cerrados cabarets. Acá tenemos cerrados cabarets. Perdón. Perdón. Fiestas, torneos de fiestas, tenemos cerrados gales, con guicharías, bolichas, un pequeño fallido, no muy oportuno si pensamos en la trata de personas, pero es un detalle. Todo lo que te acabo de contar pasó en 2020. Pasó en los últimos 11 meses. Barras en la rosada, presidentes con megáfonos, cancilleres que inventan conversaciones, gobernadores feudales, ex vicepresidentes condenados por corrupción asesorando gobernadores, lamentablemente, y cierro en Argentina, cualquier cosa puede pasar porque somos algo muy parecido a Trucholandia. Ah, bonus track del senador Tayano. Me acordaba de una imagen, que no tiene que ver directamente con esto, pero que es una imagen bastante común en los casos de violencia de género, de violencia de género, que es el hecho de transformar el victimario en víctima. yo la maté porque me hacía la vida imposible, la maté porque hizo tal cosa. Y no entendía por qué me acordaba de ella. Y me acordaba de eso porque realmente algunas de las opiniones propinantes realmente presentan ser como víctimas cuando son los victimarios. Acá, lo que se está haciendo con esta ley es reparar una arbitrariedad manifiesta, partidaria, amiguista, insolente con los que menos tienen que realizó el ingeniero Macri. Como casi todas sus obras de gobierno y que he tenido un montón de cómplices. Gracias por ver el video.